El alimento, tanto desayuno, almuerzo, como la merienda, es el único alimento que se les proporciona durante el día, donde se atienden niños que realmente son de zonas bastante problemáticas. En el ámbito intelectual de mí, pues ella me ha llegado con bastantes enseñanzas, le enseñan muchas, muchas cosas a nivel cognitivo y en la alimentación, es muy bien cuidada y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!